Muy buenas Vietnam, muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Espero que como siempre, genial, bueno, estamos aquí con nuestra amiguita, Kitiara Oh, esta es la jamoncilla, Dios mío, vale, estamos en nivel 20, jiji, jiji, que no me acuerdo 25, vale, nivel de almas, 21, vale, he aceptado ahora una misión aquí con el, este, el, el, joder, lo diré, el sector de habilidades Y nos manda a estos dos sitios, vamos a ver, vamos a ver qué es Lo que voy a hacer es cambiarme el ratón, que siempre lo hago, eh, siempre lo hago antes de empezar, pero se me olvida Vale, porque tengo puesto para el Battlefield, ahora que estoy enganchadísimo al Battlefield, ya subiré vídeos, ¿vale? Ups, no sé si se ha puesto, perfecto, está, vale, vamos para adentro Me está, me está muy gustando el juego, lo que pasa es que me, este fin, este puente me ha pillado una viciada para el Battlefield, muy interesante Vamos a ver qué nos dicen por aquí, ¿dónde estoy? ¿Qué haces? ¿Quién te hará? Vale, voy detrás tuyo ¿Qué has dicho de esto? Es muy, es como muy natural, está muy guapo las Hostia, hostia, que empieza la, empieza la traya aquí, vamos a ponerlo bien Entonces aquí reventamos, eh Pues si tengo para subir Skill, chance, vamos, apply 120 más de power Go Me hacemos la caja de Pandora, chavales, echamos aquí hasta Un secreticazo de 2100 ahí, vamos Vale Se recupera bastante rápido el maná, eh Yo pensé que no se va a costar más Vamos, vamos 2988 de crítico Bestia parda, tú Vale A ver si se recupera El maná se recupera bastante pronto, eso es lo bueno Estamos aquí mucha experiencia, Dana, eh Ostras Uy, ¿qué es esto? Uy, 3000 de crítico, vamos Muy bestia, eh Ya me habéis comentado mucha gente que estáis jugando al jueguete Me alegro la leche La verdad es que está bastante bien Esa gente que es un poco aburrido Es muy, muy seguido, muy igual Muy lineal Pero bueno, he visto que hay zonas de crafteo también ETC Pues oye, puede estar interesante, ¿no? Vamos a llamar a todas Ahí Lo matamos todo Checkpoint ¡Hostia! Ahí había estos Rápido porque Viene alguien grande Oh, esto es terrible Esto es horrible Las criaturas del pandemonium Uf, 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 uf ¡Hostia, tú! Vamos a poner la velocidad Vamos a andar con cuidado, eh Vale, se ha caído Este nos ha dejado ya solo, el cabrón Cuidado ¡Vete, aparente! ¡Guau, chaval! ¡Qué bestia! Vamos a dar una poti ¡Guau, chaval! Que me... Me envenena Me envenena Me envenena Poti, no puedo Me va a matar Poti 17 segundos Se me acerco, muero, eh Aquí le forro Ahí viene Mucho cuidado ¡Ostras, qué rápido es, eh! Ha muerto, ha muerto ¡Uh! Estamos como un poco pelagetes, ¿no? ¿Cinco pociones tenemos solo? ¿Ahora qué? ¿Un bolsito? Vale Este aquí es guapo, ¿no? Mira cómo mueve el culito Mira cómo mueve el culito Venga, a ver si iremos recuperando vida Está poniendo esto complicadete, ¿eh? ¡Pie, cabrones! ¡Ostras! Aguantan aquí los señoritos, ¿eh? Cuidado Nosotros desde atrás vamos forrando, ¿eh? Buena, buena Con cuidadín Me ha recuperado la vida Mira lo que viene por aquí ¡Mira lo que viene! ¡Vamos, criticazos! In the night Cuidado, ¿eh? Cuidado Te rodean los cabrones, ¿eh? Mira lo que viene Empiezan a aguantar los bichos Eso es, a ver, es lo suyo, ¿no? Tampoco va a ser esto Conseguir cantar todo el rato Este espontáneo Que me hace por atrás Este se pira sin mí Míralo Vale, aquí tiene pinta Que si hay otro bicho O algo, ¿no? No se puede subir ¡Qué cabrón! Me ha dejado aquí solo Vamos a movernos ¡Uh! ¡Ah, chaval! ¡Cómo revienta esto! ¡Por Dios! ¡Oh, oh! ¡Qué bestiality, eh! ¡Vamos! ¡Mira lo que viene! ¡Mira lo que viene! ¡Que me dices! ¡No! Vale, está metido con el cañón ¡Oh, oh, oh! ¡Con media pantalla el puto boss! Vale, a casa Ha funcionado Buen trabajo, Heyman Perfecto Venga, seguimos Vamos a seguir forrando Como aguantan algunos, ¿eh? Vamos a usar la habilidad test Para que se... Ostras, la habilidad esta Para que se vaya subiendo también Vale, quito mucho mana Mira que criticazos mete, loco Vale, vamos recuperando Casi, casi Si me pongo el torbino, ¿qué pasa? Me da Me quita vida Este parece que tanquea un poco Pero no hace ni leches el tío, ¿eh? ¡Hostia! Joder, que me peña, ¿no? ¡Eh, eh! Cuidado ¿Esto me ha muerto o qué? ¡Por! Vamos Me va a seguir hasta el infierno Si me quedo aquí Aguantamos Vamos Vale No me ha dado ni hostias, ¿eh? Este pobre me lo ha muerto Pero bien Ahí, ahí me está pegando Bebe, tampoco... ¡Hostia! 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 Digo que no pega, tú! Vamos, vamos Se cae ¡Oh! No quiero echar la poti Aguanto ¡No! La poti, la poti Me está dando, me está dando Y la poti muy poquita vida regenera, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Oh, chaval! Tenemos la poti En 10 segundos Vamos a aguantar Ahí te pinta Que vaya otro boss ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, voy! Estamos sin cañón Adiós a Heiman Hasta luego, Lucas A ver qué tal nos va con este hombre Nos joden mucho los bichos que tienen Zonas en área Hostia Ha hecho como los Como los Power Rangers Pero al revés, ¿eh? Para pie Todas, todas, tío Me cago con la leche Vamos a aguantar su velocidad ¿Qué coño, tío? Se te me ha dado Ya empieza con las áreas Ya empieza con las áreas Cuidado, ¿eh? ¡Dios! ¡Y lo he esquivado! ¡Hola la mitad! ¡Que me mata tú! Las potis No regeneran una mierda No, 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 no Me ha matado, tío He saltado y me pilla O sea que aunque Aunque saltes Te dan igual O sea, es una mierda Vale, regenerar aquí ¿Cómo así puedo regenerar Sin que... Seguro que gasto ¡Venga, venga, tío! ¿Qué dices? Me he quedado atrapado Me he quedado enganchado No puedo salir Esto es bug, tío Esto es bug ¿Qué cojones, tío? ¿Habéis visto? Me he quedado aquí enganchado Y no podía salir para ningún lado ¡Otra vez! ¡Venga ya, tío! ¿En serio? Vamos a ver si lo matamos Porque si no... Ha salido Exagerado, tío No me parece ni muy normal, ¿eh? Es que te da de todas, todas, tío Me han cerrado otra vez El cabrón de él ¡Uf! ¡Cómo peta eso, eh! ¡Veis! Te da de todas, todas, tío O sea, si es que De acuerdo con lo que haga ¡Vename otra vez! ¿Pero qué me estás contando? ¿El qué? Es imposible escapar de él Ahí me he escapado Y me está cerrando poco a poco El mapa, ¿eh? El cabrón de él, ¿eh? ¡A casa, coño! Bueno, he visto Hay cositas que no me han gustado, ¿eh? El tema de... Ese que te dejé bloqueado ahí Que no puedas con el dash esquivar Que te pegue a distancia Aunque estés lejos Sí o sí No entiendo, no sé, no sé Pero bueno Seguiremos viendo, vale ¡Ostras! A ver Ni esto de habilidades, tú ¡Oh, oh, oh! Tenemos libre Bombardeo Summon ¿Y todo esto qué es? ¿Se lo hay aquí? Tengo que elegir uno de estos, ¿no? Bombardeo Listo Summon Hostia, vamos a ponernos esto Vale Un Summon para... Que dice que distrae y tal ¿Y dónde está la habilidad? No subió un nivel también Igual empezamos a meter un poquito de crítico aquí Es que 2% es muy poquito Vamos a subir más ¿Y cómo está la habilidad? Vamos a estar Nos cuesta menos mana Ok Lo que no sé es dónde el hecho está Nuestra querida habilidad Este ¿Pero cómo me lo pongo, tío? Que me tendría que quitar una de las otras habilidades, eh Eso no me mola mucho Igual me quito esta Porque no me está molando nada A ver Ponemos esta ¡Olé! Ya tenemos un pet Bueno, un pet Un Summoner Una invocación Esto nos viene bien, eh Porque dice que distrae a los enemigos Nos va a venir bastante bien Vale Hecho un poquito de agua Y vamos a darle Vale Vale, a ver tal Le damos que no Estoy dando a la AX Y no me hace ni puto caso Vale, pues ya está Se queda aquí el pet, eh Uy, qué bien, tío Que te cagas Pues venga Está muy guapo esta zona, eh Está guapísima Vamos aquí A portaria Venga Ha habido bastantes parches Del otro día que jugué a hoy Ahora cuando entramos Que me descargo tres parches O sea, que están ahí dándole caña al juego Eso es bueno A ver qué tenemos por aquí A hablar con Linda ¿Y dónde está nuestra amiga Linda? Me da toda la peña por aquí ¿Este qué nivel es? Ahí peña es muy, muy tocha ya, eh Del juego 24, vale Este es poco 65, tú De nivel Telita ¿Y dónde está Linda, tío? Dudrin City A ver ¿Y dónde está Dudrin, tío? Es que me está marcando aquí el mapa, eh Que tengo que venir Dudrin City ¿Por qué no nos dejan pasar? ¿Es un pirata? Sí ¿Qué peso esto es? A ver Vamos para aquí No podemos vernos aquí ¡Ah! Voy en barco, tú Hay continentes también Loco Pensaba que era un teleport Ahí bastante cutre Un rollo wow Es que tiene muchas similitudes Con el wow, eh No en la vista cenital y tal Obviamente Cenital y tal ¿Y aquí? Aquí está Aquí está Linda Aquí está Linda Vamos a echarnos el bufo primero Y ahora sí Resencia Zona residencial humana Nivel 26 Nivel 26 el tío Esta mujer ¡Ya no está Petra! ¡Guli, guli, 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 guli! Hay que escoger Vale A ver Unas alas Nos van a dar unas alas Evasión Daño físico y mágico Evasión Físico y mágico Vale Es lo mismo todo el rato ¿No? Sí Son iguales Lo que pasa es que esto es como de un Yo me voy a hacer como infernal ¿No? De dragón Yo creo que es como lo más Vale Vale Tenemos la misión Y ahora están las alitas mágicas Vale Oh Mira que alas Hemos pillado Mira que guapos Llevamos volando ¡Ho, ho, ho, ho! Ya se acabó el correr Ya no gastamos en zapatillas Gente, ya Esto es la bomba Pero está chuli ¿No puedo volar o qué? Ah, sí Corro, corro a pata Vaya O sea, voy más rápido corriendo Que volando Dios Qué guapo, ¿no? ¿Por qué no veo a nadie Que lleve eso? Están chulísimas, tío Toda la gente con alas de ángel Y tal Y yo aquí Tope de Moner Piro Valori Kinner Ah, aquí están Aquí están Aquí hay gente con Con las alas Ok Perfecto Le vamos a quitar Toda la chapa Sí Dos misiones Ya nos ha mandado Inside De Ordor Thumb of Beauty ¿Manda para aquí? Aquí estoy, ¿no? Tendremos que ir por aquí ahora A ver Venga, vamos Bueno, está Está bastante guapo Mira, qué guapo El barquete Es un barquete que está en el cielo También, ¿eh? Esos tipos Final Fantasy Y los pájaros Oh, trailer, trailer Pandemonio invadido Este reino El personaje este de la espada Me mola muchísimo, ¿eh? Me daré uno seguro O sea, que lo traeremos al canal Vale Ya estamos en casita otra vez Bueno, gente Bueno, vamos a dejarlo por aquí Ya sé que es cortito el capítulo Pero tampoco quiero meterse aquí En las chapas del copón Vale, así voy explorando cositas también Fuera de cámara Aquí tenemos misiones Tendremos que entregar por aquí cositas también Imagino, ¿no? Vale, aquí tenemos para hacer la La hermandad Lo que pasa es que pide 5 millones de oro Y todavía tengo 189.000 Así que, bueno Habrá que recaudar antes de poder hacer algo Subir el personaje Etc Y listo Ahora sí nos he marcado La misión ¿Dónde estás? Aquí Bueno, gente Pues aquí me quedo con mi amiga La pajarraca Venga, un saludo detenido